Camaleón, mi corazón me pide más, nena, dámelo baby Mi corazón me pide más, 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 más Dame más, que yo sin ti no aguanto más, 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 más Si supieras lo que me dices, que no se imagina vivir sin ti Que no lo entiendes y por qué te fuiste, castigado de aquel día por ti Mi baby, tanto daño le está haciendo a mi corazón, mamita no lo puedes ocultar y amar Tardo o temprano sé que te conquistaré, de nuevo porque yo sin ti no aguanto más Mi corazón me pide más, 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 más Que yo sin ti no aguanto más, 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 más Si supieras lo que le hace, no podría soportarlo más Y él te llama y te busca, sin respuesta muere por tu amor Tanto daño le está haciendo a mi corazón, mamita no lo puedes ocultar y amar Tardo o temprano sé que te conquistaré, de nuevo porque yo sin ti no aguanto más Mi corazón me pide más, 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 más Que yo sin ti no aguanto más, 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 más Y sigue latiendo que por no morir lo intenta, olvidando la razón Y sigue latiendo que por no morir lo intenta, olvidando la razón Y sigue latiendo, que por no morir lo intenta Y lo hará hasta el final Mi corazón me pide más, 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 más Que yo sin ti no aguanto más, 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 más Mi corazón me pide más, 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 más Que yo sin ti no aguanto más, 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 más Mi corazón me pide más, 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 más Más Más